Hola, en este episodio, voy a regresar de mi vuelta a Wuhan, China, y lo voy a desparramar el virus en toda la escuela, y luego voy a ser castigado. ¿Estás listo, Caillou? Ya, 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 ya. Este es el 44º episodio en español. Este es episodio número 44 en español. Esto pasó en los principios del 2020. ¡Cua! Que bueno que por fin, regrese de mi viaje a Wuhan, China, como estudiante de intercambio. Y ahora ya no más tengo que esperar que llegue el taxi, para que ya me lleve a la casa. Unos minutos después. Soke, ¿estás listo para irte en el taxi, niño pelón? Ya, 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 ya. Cuando Caillou llego a la casa. Solo que como te fue siendo un estudiante de intercambio en Wuhan, China. Sí, me fue más o menos bien. Pues que no se te olvide, que mañana es lunes, y te tienes que ir a la escuelita. Oh, yo sé, no tienes ni que recordármelo. La mañana siguiente. O no, se me hace que tengo la garganta raspada. Pero ni modo, así me voy a tener que largarme a la escuelita. Bueno, pues ya debería de irme a la escuela, antes de que llegue tarde. Cuando Caillou llego a la escuela. Hola clase, tuvieron un buen fin de semana. Sí, a mí me fue bien. A mí también me fue bien, en el fin de semana. A cuja, cuja. Pues ojalá que ustedes hayan tenido un fin de semana muy fregón, porque ustedes van a hacer una prueba muy difícil de 100 preguntas, ahorita mismo. Callecen todos ustedes el hocico, y comiencen a hacer esta estúpida prueba ya. A cuja, cuja, cuja. Uno, parece que ya me está dando una tos. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Am, no nada. Caillou, parale de toser, y haz la estúpida prueba que te acabo de dar. Unos minutos después. Pues, ahorita mismo no me estoy sintiendo muy bien, porque me está dando escalofríos, junto con mi tos, y garganta raspada. A cuja, cuja, cuja. Hey Caillou, ¿cómo estás güey? Un poco mal Little Bill. ¿Por qué dices eso? Bueno pues porque tengo la garganta muy raspada, también tengo escalofríos, y para rematar, tengo una tos, que no puedo ni con ella. A cuja, cuja, cuja. Uno, y lo se me hace que hasta ahora tengo una fiebre. Ja, a mí se me hace que vas a tener que mirar el doctor de la escuela. Si tienes razón Little Bill, voy a tener que ir. Pero aunque sea que voy a tener que esperar, hasta después de lonche. Ok pues ojalá que te sientas mejor pronto. Gracias Little Bill. Cuando se llegó la hora de lonche. Acuja, cuja, cuja. Parale de toser, y destornudar tanto, porque estás echando los puros germenes en nuestra comida. ¿Verdad Dora la explodadora? Yo sé verdad. Me perdonas Rosie, pero si no les gustan mis destornudos, y mi tos, vos siéntesen en otra maldita mesa pues. Y ahora que sonó la alarma, hay otros lugares en donde debo de estar. Hola, soy Dr. EUF4Y9347R9834R73R8G8RRFUGIT. Ahora, ¿cuál es la razón de esta visita? Acuja, cuja, cuja. No me estoy sintiendo muy bien, porque estoy teniendo escalofríos. También me está corriendo la nariz, tengo la garganta raspada, y tengo una tos demasiado muy fuerte. Ok, pues lo que voy a hacer, es que te voy a tomar la temperatura, para ver si tienes fiebre. Oh, no puedo creerlo, tienes la temperatura demasiado muy alta. Está a 101 grados Fahrenheit. Ahora te voy a hacer una pregunta, ¿no has visitado cualquier otro país recientemente? Para decirte la verdad sí, porque apenas regrese de China, de cuando era un estudiante de intercambio. Si has oído de ese nuevo virus que anda allá en China, ¿verdad? No, porque yo casi no miro las noticias. Ahora te voy a tener que hacerte la prueba, que va a determinar si tienes ese virus nuevo de China, o no. Ok, ahora lo que voy a hacer, es que te voy a meter un Q-tip por la nariz, y mañana te vamos a notificar si eres positivo, o negativo. Ouch! Ok, yo digo que deberías de irte a tu casa, para que descanses, y mañana te vamos a decir los resultados. Ok, el siguiente día. Bueno pues parece que Caillou no está aquí ahora, ¿verdad Edgar? Yo creo que tienes razón, porque yo tampoco he mirado a Caillou en todo el día. Akuja, akuja, akuja. Uno, se me hace que ya tengo el mismo respiro que Caillou tiene. Akuja, akuja. Achoo! Me parece que también lo tengo yo. Achoo! También yo. Akuja, akuja. Y hasta yo también. Fregados, no me digas que toda la clase étera, fue infectada por un virus muy misterioso, que Caillou tenía. Luego esto pasó en el resto de la escuela. Achoo! Akuja, akuja. Akuja, akuja. Akuja, akuja, akuja. Achoo! 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 Caillou nos acaba de pegar ese maldito resfrio que tiene. Yo no sé qué ching estará pasando, pero yo voy a tener que llegar al fondo de todo esto. Achoo! Bueno, yo nomás te quería preguntar, que por qué toda mi clase, incluyéndome a mi ten en un resfrio, tremendo. Akuja, akuja. Si, hasta te oigo toser por el teléfono. Por cierto, tú ya eres como el maestro número 100, que me dice la misma cosa, pero también se me hace muy raro, que nadie sabe quién trajo esta enfermedad a la escuela, y ahora te voy a preguntarte a ti. No sabrías por casualidad, quién fue la primera persona que tuvo síntomas. Actualmente que sí, era ese niño pelón, bueno para nada de Caillou, que andaba con una tos muy ridícula, y muchos destornudos, ayer cuando vino a clase, y luego ahora de plano ni llego a la clase, porque está demasiado enfermo. Oh wow, me acabas de decir algo que no sabía. Bueno pues te voy a tener que dejarte ir en el teléfono, por si en caso que me llame el doctor de la escuela. Si está bien, unos minutos después. Y, parece que me están llamando otra vez. Hola soy Dr. EUF4Y9347R9834R73R8G8RRFUGIT, y nomás te quería decirte que todos los estudiantes que les ha dado la prueba del nuevo virus, han resultado positivo. ¿Qué? ¿A poco? Entonces es verdad que Caillou Anderson, era la primera persona que agarró ese virus de China, y luego lo desparramó por toda la escuela. Sí, esa es la mera verdad, porque Caillou se trajo ese virus desde que se fue a Wuhan China, de estudiante de intercambio. Y como tú sabes, allí es donde comenzó esa enfermedad, y luego él se lo trajo para la escuela. Y también hay otra cosa que te quiero decir, yo te recomiendo que mejor cierres esta escuela, y hagas todas las clases virtuales nomás, todo el resto del año, o hasta que podamos controlar este virus. Pues ni modo, voy a tener que decir estas noticias por el micrófono, para que todos los estudiantes, y maestros se enteren de lo que va a pasar. Ahora tú deberías de suspender a Caillou, hasta que esta nueva enfermedad se acabe, y también por favor llamale a sus padres para que le den su castigo que se merece. Sí, eso es exactamente lo que voy a hacer, ok si me necesitas para algo más, nomás me avisas. Ok. Hola estudiantes, y maestros, soy el director de la escuela, el que está hablando, y les quería dar la noticia que a comenzar de mañana vamos a tener clases solo en la computadora. Todo por la culpa de ese pelón bueno para nada de Caillou Anderson, que infecto a toda la escuela. Bueno pues tengan todos un buen día, y cuidesen de esa horrible enfermedad. Boris, parece que están llamando en el teléfono. Uno, y ahora quien chin, estará fregando ahora. Bueno, eres el papá de Caillou. Sí porque, ¿qué paso ahora? Bueno pues yo soy el director de la escuela, y me llamo Mr. Hernández, ahora lo que te quería decir es que tu hijo Caillou infectó a toda la escuela, con ese estúpido virus, que se trajo desde China. Y ahora vamos a tener que cerrar la escuela, y hacer todas las clases virtuales el resto del año, toda por culpa de Caillou. Uno, yo sabía que Caillou tenía un resfrio, pero yo no sabía que tenía ese maldito virus, y que también infectó toda la escuela. Y ahora que me pongo a pensar, ¿con qué razón que hasta Rosie, ya tiene unos síntomas del virus también? Porque Caillou la acaba de infectar también, y oh, antes de que se me olvide, Caillou va a ser suspendido de la escuela por 065468534885 semanas, y deberías de castigarlo hasta que se acabe esta nueva pandemia. Yo sé verdad, ahorita cuando mire a ese cabeza de huevo, lo voy a castigarlo por unos 17 mil eternidades. Bueno pues gracias por avisándome de todo esto, unos minutos después, voy a tener que ponerme un casco, porque yo no quiero pescar esa maldita rabia, que tiene este pin. Am 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 am, discúlpame mucho, por haber infectado a toda la escuela. Me vale una pura y dos con sal, tus explicaciones. Levantate, para meterte una revolcada. Caillou como te atreves a pescar esa enfermedad de China, y luego infectar a toda la escuela, y hasta tu hermana también. Ahora si estás castigado, 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 castigado por, 3804280478942688967234 años, o hasta que esta pandemia se acabe, ahora quédate en este cuarto cabeza de foco. Mejor nunca me hubiera ido a China, como estudiante de intercambio. Mejor nunca me hubiera ido a China, como estudiante de intercambio.